Bueno listo, ya estamos aquí en mi computador Esta va a ser una serie de videos donde vamos a realizar una página web desde cero incluyendo tienda online donde podamos hacer ventas en línea, recibir tarjeta de crédito pagos en efectivo, pagos contra entrega, productos y es una tienda que va a quedar pues así como tenemos configurada esta página web entonces tenemos banner, tenemos secciones de productos, tenemos secciones de categorías tenemos páginas, tenemos blog como tal, tenemos un blog tenemos sección de marcas, tenemos el pie de página configurado con enlaces personalizados en esta página por lo menos por ejemplo tenemos categorías ya seleccionadas tenemos el carrito de compra, tenemos configurado como medio de pago una pasarela la pasarela de pago la vamos a dejar configurada al 100% para que ustedes puedan ir paso a paso siguiendo cada uno de los videos y puedan ver como hacer la configuración de cada una de las secciones cada una de las cosas que tenemos que hacer para configurar una página web y que quede 100% funcional la recomendación es que miren los videos de principio al fin ¿por qué? porque muchísimas veces se detienen en la mitad del video y resulta que no se sabe en qué momento del video va a haber información importante para que ustedes tengan y puedan hacerle la configuración a su página web si ustedes hacen los pasos uno por uno como los vamos a ir haciendo en esta serie de videos de creación de página web con tienda online pues al final van a tener una tienda online así como esta 100% configurada, bastante profesional, bastante cómoda para que las personas puedan navegar muy fácil en todo lo que es una tienda online que no quede tan complicada la navegación como les decía queda configurado todo lo que es la pasarela de pago lo que es el carrito de compra lo que es los correos electrónicos, las secciones todo lo que tiene que ver con una tienda online entonces esta es la presentación de la página web que vamos a realizar espero que se conecten a todos los videos que estén superpondientes que sigan paso por paso cada uno de los videos van a estar enumerados en orden, número 1, número 2, número 3 cada uno va a estar especificado que vamos a ver dentro de ese video para que ustedes tengan en cuenta más o menos que es lo que se va a ver en el video pero como les digo estén pendientes y espero que vean todos los videos completos para que puedan hacer todo el proceso de la página y que les quede 100% funcional y trabajando entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a comprar el hosting en este caso yo les recomiendo Bana Hosting es el hosting donde tengo todas las páginas web que manejo entonces en la descripción de este video les voy a dejar el link para que ustedes den clic simplemente tienen que crear una cuenta una cuenta por medio de su correo electrónico y hacer la configuración de la compra o la configuración de la cuenta como tal entonces el servicio que yo les recomiendo que compren para una página web para una sola página web es bueno yo tengo aquí el Bana Profesional pero pues este servicio es bastante alto sirve para almacenar o tener muchísimas páginas muchísimas páginas muchísimas páginas en el servidor como tal hay uno más sencillo que es un poco más económico que es el que yo les recomiendo que compren pero pues ya si ustedes quieren comprar este servicio de 75 dólares lo pueden hacer pero hay un servicio que sirve solamente para una página que también va a ser muy funcional entonces les recomiendo que compren el hosting con Bana Hosting en otro video yo ya les empiezo a decir a decir cómo hacer la configuración para empezar a hacer toda la configuración para hacer la instalación de la página web entonces este es el servicio que yo les recomiendo les dejo en la descripción como les dije les dejo en la descripción el link para que hagan la compra para que hagan la compra del servidor listo al momento de que ustedes hagan la compra del hosting ustedes también pueden comprar pueden comprar el dominio de una vez con el hosting incluye la compra de un dominio durante 12 meses entonces yo en este caso compré este dominio Valu Tienda Online que es donde vamos a hacer el proceso y vamos a trabajar todo lo que es la página web vamos a trabajar todo lo que es la página web entonces comprar el dominio por medio de eso para que ustedes puedan trabajar y puedan tengan ya el hosting y tengan el dominio en un solo lado recuerde Bana Hosting es la opción más fácil para que ustedes puedan almacenar y trabajar todo lo que es la todo lo que es el almacenamiento y el servidor para su página web listo en el primer video en el primer video lo que vamos a hacer es como en el próximo video disculpen lo que vamos a hacer es la configuración la configuración de el wordpress en el en el en el servidor para que nosotros empecemos a trabajar y podamos empezar a hacer toda la pues todo la configuración de la de la página como tal esto va a ser muy sencillo va a ser muy fácil porque lo único que vamos a hacer es editar y yo paso por paso los voy a ir llevando para que ustedes vean cómo vamos trabajando y cómo vamos editando cada una de las secciones de la página para que quede pues de esta manera listo entonces los espero en el próximo video para que ustedes empiecen a conectarse en empecemos a hacer la configuración de de la página web por aquí arriba les voy a dejar pues todo lo que es la la lista de reproducción para que ustedes vayan llevando y vayan siguiendo la secuencia de uno por uno los videos que vamos haciendo listo también si de pronto lo que ustedes quieren es que nosotros seamos quienes hagamos su página web no duden en contactarnos aquí en la parte de abajo vamos a dejar el link para que se contacten directamente conmigo y que nosotros seamos quien hagamos su página web de acuerdo a las características y las especificaciones que ustedes quieran para que quede una página web personalizada a su gusto listo nos vemos en el próximo video Dios los bendiga no olviden dar me gusta y suscribirse suscribirse al canal para que estén súper pendientes de toda la información y compartan esta información esta lista de reproducción con las personas que ustedes crean que les puede servir para que también puedan realizar y hacer su tienda en línea desde cero paso por paso chao chao Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad bendiciones y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video